Es una temporada invernal que desde el punto de vista turístico no pudo arrancar por este tema de la pandemia, ¿no? Desde el punto de vista de la nieve, maravilloso. Tenemos las nevadas más grandes en los últimos 20 años. Hay lugares acá en el cerro con 4 metros de nieve que es histórico. Es un lugar de emprendedores, de gente de diferentes lugares. Es un pueblo nuevo, tiene 30 años solamente. O sea que casi nadie de los que me han invertido aquí son nativos por una cuestión etaria, en principio. Y en su mayoría, en su inmensa mayoría, gente de otros lugares, de Neuquén mismo o de otras provincias, de la provincia de Buenos Aires, de Capital, de Rosario, de todos los lugares que elegimos este lugar porque nos encantó y vinimos a invertir acá. Y son inversiones familiares, inversiones no tan grandes. Acá no vas a encontrar ninguna cadena hotelera ni nada por el estilo. Y ahora nos encontramos en una situación económica casi terminal, te diría. Hay varios que han tenido que cerrar. Vamos a destacar que Villa Pegüeña no tuvo ningún caso de coronavirus hasta ahora. Ni siquiera sospechoso, nada. Sí empezó a haber ahora, hace unos 20 días, en Aluminé, que es la localidad más cercana, que está a 60 kilómetros. Por lo cual se volvió a cerrar todo. Medio que habíamos empezado a tener comunicación con Aluminé, habían permitido eso, como una comunicación departamental, digamos, y hubo que cerrar de vuelta. Esto nos perjudicó, nos retrasó un proyecto de apertura. La idea es unirnos desde acá, desde Villa Pegüeña, hasta Villa Langostura. O sea, pasás a ser un corredor en principio que tiene, incluso Villa Pegüeña, Aluminé, este lugar que te decía recién, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa Langostura. Y generar un turismo, un microturismo interno, que bueno, en este momento se ve afectado porque en el medio nos queda Aluminé y no podríamos pasar para aquel lado. Entonces estamos negociando, o en conversaciones con el turismo de provincia, que son los que determinan las regiones, para que nos unan, nos dejen salir para el norte, que sería para el lado de Zapala, unirnos con Caviawe y con Las Lajas. ¿Cómo? Para empezar a mover, empezar a ver cómo funcionan los protocolos de hotelería, si bien los restaurantes ya estamos abiertos, hay que empezar a abrir los complejos de cabañas, los hoteles, el resto de las actividades. Y es como un primer pasito como para empezar, no es que tenemos una expectativa económica con eso, digamos, muy importante. Sí, más adelante se abriría el resto de la provincia, menos el departamento capital, que es donde hay circulación, pero están mejorando bastante, van bajando los casos, son más los que se van recuperando que los que se van contagiando. Si bien vamos por ir empezando a movernos con el mercado interno de la provincia y el turismo de otras provincias cercanas, a lo que apuntamos siempre es a llegar al turismo de las grandes ciudades, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, que nos mueve el 80% del turismo que llega a la localidad. Mira, justamente ayer salió un proyecto de la Cámara de San Martín de los Andes, va a una solicitud al gobierno de la provincia que apure en la apertura, en vez de hacerlo tan progresivo, que apure en la apertura directamente, y me da risa porque justo pusieron el caso de Trenquelauken, y le venía a San Martín, que pueda hacerlo, que se garantice la procedencia de la persona, o que sea una declaración pura de lo que sea, y que lo dejen llegar, o sea, empezar a generar un mercado donde no hay circulación. Como actividad económica, 390 sueldos públicos que corresponden a 28 instituciones, que son bomberos, policías, gendarmería, municipalidad, eso a un promedio más o menos de 40 mil pesos por sueldo, dividido a los 2.500 habitantes, nos da 6.400 pesos por persona por mes. Esa es la plata que ingresa hoy a la localidad, con eso de 100 mil, digamos, por persona, de Villa Pebuena hoy, o sea, la gente está viviendo, estamos viviendo de los ahorros. Nadie va a dejar de luchar, todos vamos acá para quedarnos acá, y seguimos poniendo lo que sea, lo que haya que poner para quedarnos. El desconocimiento del futuro económico, angustia, genera angustia.